Música Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita que era muy feliz Un día un desconocido, re bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola, llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo, en el campo estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola, llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo, en el campo estás Música Entre flores y manadas y las aves con su cantar Una linda pastorcita que era muy feliz Un día un desconocido, re bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola, llorando estás Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola, llorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo, en el campo estás Música 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 Gracias por ver el video.